Agredieron y robaron hasta las billeteras a bomberos que combatieron incendio en la tirana. Los voluntarios llegaron a combatir el siniestro y en el lugar les robaron sus pertenencias y equipos de trabajo. Además agredieron a voluntarios hasta con manguerazos. El robo se produjo mientras los voluntarios combatían un incendio que se registró en medio de los festejos por la fiesta de la tirana. Desde equipamiento hasta las billeteras de los mismos voluntarios. El cuerpo de bomberos de Pozo Almonte denunció que fue víctima de un robo tras combatir el incendio que se registró anoche en medio de las celebraciones de la tirana. Pasadas las 1 de la mañana, el capitán de la segunda compañía se reporta conmigo bastante apenado y con impotencia de que le sustrajeron sus cosas particulares, explicó el comandante de bomberos de Pozo Almonte, Cristian Lu. Además de los celulares y billetera de los voluntarios, el robo incluyó equipamiento de bomberos como mangueras, pitones, equipos de respiración autocontenido, un detector de gases, una cámara térmica, radios de los voluntarios y cascos. Estas cosas nos dan impotencia, ¿cómo nos van a hacer tanto daño a una institución voluntaria? Se lamentó Lu, y agregó que, de ahí me rinden cuenta de que agredieron a dos de mis bomberos, a la directora le dieron un manguerazo en la cara, un codazo. No tengo palabras, aseguró el comandante. El superintendente de bomberos de Pozo Almonte, Efraín Lillo, relató a el diario de Cooperativa que, una turba de 300 a 400 personas se acerca a los carros, abren todas las gavetas. Obviamente bomberos pensó que la gente iba a ayudar a desplegar las mangueras para que hicieran más rápido el trabajo, pero se dan cuenta que hay gente que se están llevando los equipos autónomos, una cámara termal y se bajan, los voluntarios, a increparlos y es ahí cuando tienen una discusión y les roban una billetera, un celular y una radio portátil, precisó. Las pérdidas millonarias El robo incluyó equipamiento de bomberos como mangueras, pitones, equipos de respiración, un detector de gases, una cámara térmica, radios de los voluntarios y cascos, pérdidas que fueron avaluadas en 40 millones de pesos. El cuerpo de bomberos de Iquique solidarizó con los voluntarios de Pozo Almonte y condenó los hechos lamentando que, exista gente sin conciencia capaz de causar tanto daño.